La historia comienza el 22 de septiembre de 2004 en Sydney, Australia, cuando 324 personas subieron a un avión con destino a Los Ángeles. ¡No cierren la puerta! Como en cualquier vuelo, los pasajeros no se conocían unos a otros. Entre ellos había un médico, una fugitiva, un militar, una estrella de rock, un estafador, un ganador de la lotería, una pareja distanciada, una futura madre soltera y un hombre que había perdido la fe. Mientras el vuelo 815 de Oceanic sobrevolaba el mar, el grupo de desconocidos... Es normal. ...estaba a punto de reunirse... ...no se apure. En una misteriosa isla... ...este sitio es diferente. ...lejos de su hogar. El piloto dijo que nos habíamos desviado mucho. Y se vio embarcado en una aventura... ...un lugar en el que ocurren milagros... ...que jamás pudo imaginar. ...no estamos solos. ...amaron... ...y perdieron. ¡Charlie! ...lucharon... ...es nuestra isla. ¡Lucha! ...y murieron. Y al cabo de 108 días... ...uno de los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic... ...seis personas fueron rescatadas. Señoras y señores, los seis de Oceanic. Pero la isla... ...desapareció. Y los amigos que quedaron atrás... ¡Vaya alguien! ¿Qué es lo que ocurre? ...viajaron... ...a través del tiempo. ¿Estamos en el pasado? ¿O en el futuro? Pasaron tres años... ...y los que habían vuelto a casa... ...cometimos un error. ...fueron llamados... No lo entiendo. ...quiere que volvamos. ...a regresar. Adhiera a Airways... ...vuelo 316. ...a rehacer su pasado. Existe la forma de que puedes repararlo. ¿Crees que puedes venir y hacer lo que se te antoje? ...a cambiar su suerte. ¡Arriba! Voy a detonar una bomba. ¡Socorro! Y a alterar... ¡Me quiero, Jay! ¡No! ...su destino. ¿Estás conmigo en esto? Era su primera noche en la isla. ¿Tu primer accidente aéreo? ¿Cómo lo has notado? Enseguida calo a los novatos. Y los supervivientes del vuelo 815... ...lo lógico es que ya hubieran venido. ...se acerraban a la esperanza del rescate. No sé tu nombre. Me llamo Kate. Jack. Y radiografías de columna. En la UCI, mantenedla inmovilizada. Jack Shepard era un cirujano de columna... ...te voy a curar. ...absorbido por su trabajo. ¡Lo tenían, lo tenían, lo había conseguido! Su corazón no aguantó, no es culpa de nadie. A Jack lo movía la constante necesidad... ...de demostrar su valía ante su padre, Christian. ¿Qué estás diciendo? Digo que debe suturar el saco... ...para que esta chica no se quede paralítica... ...el resto de su vida. Pero Jack nunca tendría ocasión de hacerlo... ...porque su padre moriría en Sydney. ¿Es él? Jack tuvo que encargarse de repatriar su cadáver. En la isla, los supervivientes de Oceanic... ...tomaron como líder a Jack. Pero si no podemos vivir juntos... ...moriremos solos. Has hecho bien en proteger a los demás. En darles esperanza. Hola. Kate Osten se crió en Iowa. Su madre estaba casada con un hombre que la maltrataba. Eres preciosa. Pero una noche, Kate no pudo más. ¿Qué has hecho? Cuidar de ti, mamá. Se convirtió en fugitiva y huyó durante años. Hola, Kate. Hasta que la detuvieron en Australia. Pero cuando el vuelo 815 de Oceanic se estrelló en la isla... ...Kate encontró un lugar donde empezar de cero. Quiero contarte lo que hice. No importa, Kate. Tenemos derecho a empezar de nuevo. En la isla, Kate se sintió atraída por dos hombres diferentes. Jack, el líder respetable, y Sawyer, el canalla encantador. ¿Se lo has contado, lo nuestro? No. Pero lo sabe. Ahora que lo hemos aclarado, ¿te apetecen delicias turcas? ¡Pekas, espera! ¿Te grabo mis temas favoritos? Sí, ¿por qué no lo haces? Haz caso a mamá. James Ford era solo un niño cuando a su padre lo estafó un hombre llamado Sawyer. Escóndete debajo de la cama y no hagas ruido. El padre de James, en un ataque de ira, asesinó a su mujer... ...justo antes de quitarse la vida. James se hizo adulto, se convirtió en estafador... ...y adoptó el apellido del hombre que engañó a su padre. Su afán de venganza lo llevó a Australia... ...donde creyó que encontraría al hombre al que buscaba. ¡Sawyer! Pero se equivocaba. ¿No tienes idea de lo que estás haciendo? En la isla, Sawyer chocaba a menudo con Jack. No quieres ver la realidad. Crees que sigues en la civilización. ¿Y tú qué? En la selva. Y le costaba relacionarse con los demás. ¡Semparados! ¡Ya está bien! Encontramos el transector, pero no funciona. ¿Puede ayudarnos alguien? Sí. ¡Confiemos en él! Todos estamos en esto. Tratémonos con respeto. ¡Cállate, foca! ¡Maldito fumador compulsivo! Oh, algunos tienen problemas. ¿Cómo sabes hacer eso? Serví como oficial de comunicaciones. ¿Dónde estabas tú? ¿En tierra? ¿En aire? En la Guardia Republicana. Sí, señor. Antes del accidente del 815, Saeed era torturador del ejército iraquí. Tienes la suerte de haber aprendido un nuevo oficio. Estaba angustiado por eso y se enamoró de la mujer a la que torturaba. Esto no es un juego, Nadia. Tú, sin embargo, sí juegas. ¡Guardias! Saeed arriesgó su vida para que Nadia fuera libre. ¡Cógelo! Después dedicó su vida a buscarla. Sabemos dónde está. Cuando colaboró con la CIA para frustrar una trama terrorista, pensó que había encontrado el modo de reunirse con Nadia. Pero el vuelo 815 de Oceanic se estrelló en la isla. ¿Habéis visto eso? Lo que planteó una nueva serie de desafíos. Lo que faltaba. Ya que aquella no era una isla corriente. Nada, nada más lejos de la realidad. ¿Papá? El grupo se encontraba muy lejos de casa. ¡Eh! ¡Tenemos una barra! ¡Es francés! ¡Vienen los franceses! ¡Me alegro mucho de oír francés! Es una señal de socorro. Se ha estado repitiendo desde hace 16 años. Dios. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sé que escasea la comida. Pero, ¿la camiseta? Si ves una lavandería, avísame. Hugo Reyes cargaba desde el accidente en la isla con el peso de la culpa. Creo que el accidente del avión pudo ser culpa mía. No seas memo. ¿Cómo es posible que... Antes de llegar aquí, le pasaban cosas malas a cuantos me rodeaban. La combinación ganadora del gordo de la mega lotería de hoy es... Hugo había jugado a la lotería y había ganado millones. Pero le persiguieron las desgracias. He tenido mala suerte. Mi abuelo Tito murió de un infarto. Y la primera casa que le compré a mi madre se incendió. Cuando a su local de comida rápida lo destruyó un meteorito... Se convenció de que su suerte era una maldición. ¡Bienvenidos! Después del accidente, Hugo intentó ver el lado positivo de la isla. Teos, lo que digo es que estamos aquí. Y sobrevivir no es suficiente. Necesitamos algo que nos relaje. Algo con lo que podamos... ¡Divertirnos! La isla fascinaba a todos los supervivientes. Pero uno de ellos quería desvelar sus más profundos misterios. John Locke conoció a su padre biológico y supo que él lo había utilizado. Me robaste un riñón. Necesitabas una figura paterna y yo un riñón. Asúmelo. Cuando Locke se enfrentó a su padre, la situación acabó de forma trágica. Quedó destrozado y paralítico, pero finalmente logró viajar a Australia con el sueño de conquistar el interior del país. Déjeme subir al autobús. ¿Puedo hacerlo? No, no puede. No sabe con quién está hablando. No me diga lo que no puede hacer nunca. Al estrellarse el 815 de Oceanic en la isla, Locke se levantó entre los restos del aparato y vio que volvía a andar. Eso le convenció de que estaba en la isla con un propósito. ¿Crees que nos estrellamos aquí por casualidad? A cada uno de nosotros nos han traído aquí por una razón. ¿Y quién nos trajo aquí, John? La isla. Pero los supervivientes no fueron los primeros atraídos por la isla. Un equipo de científicos de la iniciativa Dharma llegó a la isla en los años 70 y construyó estaciones de investigación con la intención de descifrar las asombrosas propiedades de la isla. Singulares fluctuaciones electromagnéticas. En una de las estaciones, el cisne, un hombre llamado Desmond estuvo años introduciendo una clave en un ordenador para mantener a raya la inmensa energía electromagnética. Pero un día, Desmond no introdujo la clave necesaria, lo que provocó que el vuelo 815 de Oceanic se estrellara en la isla. A los habitantes originales de la isla no les gustó tener visita. Goodwin, puedes llegar a la costa en una hora. Ethan, ve dónde ha caído el fuselaje. Puede haber supervivientes. Corred. Esta no es vuestra isla. Es nuestra isla. Los supervivientes de Oceanic pronto se encontrarían con los habitantes originales de la isla, a los que llamarían los otros. Hola, Jack. Su líder se llamaba Benjamin Linus y era capaz de cualquier cosa con tal de proteger la isla. Si hay algún estúpido que se interpone, mátalo. Hola, bienvenido a la isla, tío. Ben Linus llegó a la isla cuando era niño y su padre se unió a la iniciativa Dharma, pero para él no fue una experiencia agradable. Estoy atrapado en esta isla. Contigo. Luego, un día, Ben conoció a los otros. Llévame contigo. Deberás tener mucha paciencia. Ben esperó y cuando se convirtió en un hombre joven... Adiós, papá. Hizo todo lo preciso por ayudar a los otros a proteger la isla de intrusos como la iniciativa Dharma. Vamos por el cadáver. No, dejadlo allí. Ben se unió a los otros y ascendió en el poder hasta ser su líder. Crió a su hija y se convirtió en un devoto siervo de la isla. Pero cuando llegó John Locke, Ben se sintió amenazado por la comunión que Locke mostraba con la isla. Llevas aquí ochenta días. Yo llevo toda la vida. ¿Por qué crees que conoces la isla mejor que yo? Pero no todos consideraban a Locke una amenaza. Cuando se supo que un hombre con fractura de columna a bordo del avión de repente había vuelto a andar... Bueno, todo el mundo se emocionó mucho. ¿Por qué? Locke se unió a los otros y pronto se convirtió en su nuevo líder. Pero entre ellos había quien deseaba marcharse. Quiero irme a casa. No es lo que acordamos. Tienes que quedarte a terminar el trabajo. Hemos llegado. Juliet era especialista en fertilidad. Los otros la habían captado para averiguar por qué las mujeres de la isla no se quedaban embarazadas. Creo que ocurre en la concepción. No hay nada que pueda hacer, al menos aquí. La situación era un callejón sin salida. Así que Juliet se unió a los supervivientes de Oceanic con la esperanza de hallar el modo de volver a casa. Háblame de tu investigación. ¿Qué les pasa a las embarazadas? Todas se mueren. Sun y Jin eran coreanos. A pesar de ser de muy diferente estrato social, se enamoraron. Su boda fue un día dichoso, pero su matrimonio se ensombreció enseguida y Sun planeó escapar de Jin cuando los dos estuvieran en Sydney. Sin embargo, la vida en la isla los unió. ¿Estás embarazada? Y se volvieron a enamorar. Pero el embarazo suponía un peligro para Sun. Tu mujer está muy enferma. Si no sale de la isla, se morirá. Pero ahora tenían la esperanza del rescate. Después de casi 90 días en la isla, llegó un carguero a la costa. Y Jack condujo a su grupo hasta una antena de radio para pedir auxilio. Uno de los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic. ¿Podéis localizar nuestra posición? Enseguida llegamos. Creyeron que al fin habían encontrado cómo volver a casa. Un grupo del carguero llegó en helicóptero. ¿Quién eres tú? Soy Daniel Faraday. He venido a rescataros. ¿Y él de qué va? La mitad de las cosas que dice se me escapan y la otra mitad no las pillo. Daniel Faraday era un físico que había dedicado su vida a estudiar los viajes en el tiempo. Llegó a la isla con un equipo científico y un piloto, Fran Lapidus. Pero rescatar a los supervivientes de Oceanic no era su misión principal. Ese es Charles Whitmore, el dueño del barco fondeado cerca de la costa. ¿Qué es lo que quiere? Charles Whitmore quiere sacar provecho de la isla y hará lo que sea para apoderarse de ella. ¿Alguien da más? Charles Whitmore era un hombre rico y poderoso que en otro tiempo fue líder de los otros. Volveremos a vernos, muchacho. Fue expulsado de la isla y juró vengarse de Ben. En el carguero de Whitmore viajaba también un equipo de mercenarios con orden de capturar a Ben. Salga de la casa ahora mismo. No voy a salir de la casa. Intentando capturarlo, la hija de Ben, Alex, fue asesinada. Si quiere matarla, adelante. Hágalo y... Los supervivientes y los otros llegaron a un acuerdo y unieron sus fuerzas para vencer a los mercenarios. El helicóptero es vuestro. Buen viaje de vuelta. ¿Podemos irnos de la isla? Ya está. Ya está. ¿Te dijo algo que te molestó, Pekas? Después de vencer a los mercenarios, los supervivientes ansiaban abandonar la isla. Pero John Locke decidió quedarse y le pidió a Jack una cosa. Tendréis que mentir sobre todo esto. Es el único modo de protegerla. Es una isla, John. No es una isla. Es un lugar en el que ocurren milagros. Andando, Pekas. Tengo muy visto este peñasco. Jack llevó al grupo hasta el carguero en el helicóptero mientras el equipo científico trasladaba a otros en lancha. Pero el helicóptero perdía combustible. Me sentiría mucho mejor con unos cuantos kilos menos. ¿Eh? Sawyer reaccionó de inmediato. ¡Sawyer! Mientras Sawyer volvía a la isla... ¡Allí está! ¡El barco! ¡Lo veo! ...el grupo llegó al carguero y descubrió que iba lleno de explosivos. ¡Hichakia! 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 ¡Da la vuelta! ¡No podemos! ¡No podemos! Sawyer alcanzó la isla... ¿Qué haces aquí? ...creyendo que sus amigos estaban a salvo. Es nuestro barco. Lo era. Entre tanto, Locke empezó a jugar un nuevo papel como líder de los otros. Bienvenido. Ben descendió a una cueva bajo la estación Orquídea para mover la isla y asegurarse de que Charles Whitmore no volviera a encontrarla nunca. El hecho de mover la isla tuvo dramáticas consecuencias. ¿Hay alguien? ¿Y el carguero? Hace un minuto estaba escupiendo humo negro y ahora no hay nada. Los supervivientes de Oceanic y los científicos del carguero fueron transportados en un viaje alucinante... Lo que quiera que Ben Lainus hizo en la estación La Orquídea puede habernos desplazado. ¿Desplazado de qué? Del tiempo. A través de diferentes épocas de la isla. ¿En qué año estamos ahora? 1954. Durante un salto en el tiempo... ¿Jean? ¿Zoye? ...se reunieron con Jean, que continuaba con vida. Pero los fogonazos... ¡Shuttle! ...los mataban lentamente. Locke creía saber cómo salvar a los que se habían quedado en la isla. Todo esto está pasando porque se fueron. Debemos volver a la Orquídea. ¿Disculpa? Allí empezó todo. Tal vez sea donde acabe. ¡Ah! Hola, John. He venido a ayudarte el resto del camino. Locke movió la rueda que había hecho girar Ben. ¡Saluda a mi hijo! Y los fogonazos se detuvieron. Creo que se ha acabado. Que John lo ha conseguido. ¿Y ahora qué? Esperaremos a que vuelva. Después de que John Locke girara la rueda... ...Soyer y Juliet se quedaron atrapados en 1974. Con Jean y Miles se unieron a la iniciativa Dharma... ...y muy pronto formaron parte integrante de la comunidad. Hola, jefe. Hola. A Sawyer le nombraron jefe de seguridad. Juliet trabajaba de mecánico. ¡Qué bien huele aquí! Y juntos iniciaron una nueva vida en la isla. Te quiero. Yo también a ti. Tras mover la rueda, John Locke apareció en el desierto de Túnez... ...tres años después, en 2007. Pronto recibió la ayuda de Charles Whitmore. Tus amigos, los que dejaron la isla, volvieron hace tres años. Han vuelto a su vida normal. Tengo que llevarlos otra vez allí. Haré cuanto esté en mi mano para ayudarte a conseguirlo. De modo que Locke decidió convencer a sus amigos... ...de que debían regresar a la isla. No voy a volver. La respuesta es no. No, no iré a ninguna parte contigo. Solo tengo que convencer a uno. Si lo consigo, vendrán los demás. La tarea de Locke era difícil, pero estaba a punto de volverse peligrosa. El accidente de coche le brindó otra oportunidad. ¿Qué haces aquí? Tenemos que volver, porque es nuestro destino. ¿Cuántas veces vas a repetirme lo mismo? Adiós, John. Tu padre te envía saludos. ¿Qué? Me dijo que se llamaba Christian. Murió en Australia hace tres años. Lo metí en una caja. Está muerto. Déjame tranquilo. Y deja a todos los demás tranquilos. Locke pensaba que había fracasado. Pero su desesperación... Vamos. La aprovechó Ben Linus para regresar a la isla y recuperar su antiguo estatus. Yo sé a dónde ir. Hay una mujer en Los Ángeles. Eloís Hawking. ¿Eloís Hawking? ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? ¿La conoces? Sí, John. La conozco. Te echaré de menos. De verdad, John. Después de que el carguero de Whitmore estallara, el helicóptero solo tuvo un sitio a donde ir. ¡Lapidus! Llévanos de nuevo a la isla. Los pasajeros del helicóptero volvieron a tiempo de ver cómo la isla desaparecía. ¿Dónde está la isla? Ha desaparecido. Nos hemos quedado sin combustible. Sobrevivieron al accidente. Es un barco. Y la rescataron en medio del mar. A bordo del barco de rescate, Jack y Kate planearon su siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer con Aaron? No lo sé. A ti se te da muy bien. Lo último que pensé es que se me daría bien ser mamá. ¿Sabes? Deberías probarlo alguna vez. Claire estaba de ocho meses cuando el avión se estrelló y viajaba a Los Ángeles para entregar a su hijo en adopción. Aquí está tu niño. Dio a luz a Aaron en la isla y pronto se volvió buena amiga de Charlie. No quería preocuparte. No me pasará nada, Claire. Pero Charlie se ahogó mientras intentaba que rescataran a sus amigos. No mucho después, Claire desapareció. Echó a andar en mitad de la noche. Dejando a Aaron al cuidado de Kate. Creo que deberíamos decir que es mío. Hemos perdido a muchos. No puedo perderlo también a él. Kate, para proteger a las personas que hemos dejado atrás, voy a tener que convencer a todos de que mientan. ¿Estás conmigo? Siempre he estado contigo. Y regresaron a casa. Jack, Kate, Harley, Saeed, Sun y Aaron serían conocidos como los seis de Oceanic. Para proteger a los amigos que habían dejado atrás, mintieron acerca de lo que habían vivido. ¿Es posible que queden otros supervivientes del accidente aún por descubrir? No, en absoluto. Los seis de Oceanic intentaron adaptarse a la vida normal, pero pasaron tres largos años y el recuerdo de los amigos que habían abandonado lo seguía acosando. ¿Jack? A Jack se le empezó a aparecer su padre muerto. Tomaba aviones que sobrevolaban el Pacífico con la esperanza de que algunos estrellaran la isla. Tráigame otro, por favor. ¿Qué tal mejor un periódico? La noticia de que Locke había muerto lo hundió aún más. Pero su profunda desesperación dio lugar a una insólita alianza. Hola, Jack. ¿Te dijo que salí de la isla? Me dijo que después de irme de la isla pasaron cosas horribles. Entonces dijo que debía volver. Todos debéis volver. Hay que llevarlo también a él. ¿Qué es este sitio? La iniciativa Dharma lo llamaba el poste de luz. Jack y Ben se reunieron con Eloís Hawking, que había sido líder de los otros, y era la única persona que sabía cómo regresar a la isla. Va a salir de Los Ángeles un vuelo comercial rumbo a Guam. Aquí era Airways, vuelo 316. ¿Ya está? No, eso no es todo, Jack. Eloís le explicó a Jack que tendría que llevar el cadáver de John Locke a bordo del avión. John va a ser un sustituto de tu padre. Seguro que te parece muy gracioso, porque demuestra que estoy más loco que tú. Descansa en paz. Kate no tenía intención alguna de volver a la isla. ¿Aaron? Pero cuando estuvo a punto de perder a Aaron... ¿Es tu mamá, cielo? ...comenzó a dudar de su decisión de fingir ser madre del niño. Señora Littleton, soy Kate Osten. Kate se dirigió a la madre de Claire, que no sabía que su hija seguía viva. No, le he dicho que es usted su abuela, que mientras estoy fuera cuidará de él. ¿A dónde va? Voy a volver para encontrar a su hija. Bienvenido a Jira Air. Gracias, señor. Y así, todos los que habían regresado a casa se reunieron de nuevo. Cada uno de ellos volvía a la isla por motivos muy distintos. Es una verdadera locura, ¿eh? Les habla el capitán Frank Lapidus. En nombre de la tripulación les doy la bienvenida. Vaya, hola, doctor. ¿Qué haces aquí, Frank? Hago esta ruta constantemente. A veces llevo aviones más grandes a Nueva Delhi. ¿Ese es... ¿Said? ¿Harley? Espera un segundo. No vamos a Juan, ¿verdad? Mientras sobrevolaba en el Pacífico, una sensación conocida recorrió el avión. Tío, será mejor que te abroches el cinturón. Tengo los bancos. ¿Una pista de aterrizaje? Falla los instrumentos. Debemos tomar tierra. ¡Mayday! 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 ¡Aquí, a Jira! ¡3, 1, 6! ¡Mayday! 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 Los seis de Oceanic habían vuelto a la isla... Frank. Sun. ...separados por dos periodos de tiempo muy diferentes. ¿Qué ha pasado? Sun aterrizó con el avión en 2007. ¿Dónde están? Se han ido. ¿A dónde? ¿Cómo voy a saberlo? Sin embargo, sus amigos se encontraron de nuevo en la isla 30 años antes. ¿Jean? Tío, no me lo puedo creer. Ojo con mis costillas, King Kong. Lo echaba de menos. Yo también te he echado de menos. ¿Soyer? Doctor. Me alegro de verte, Kate. Y yo a ti, James. ¿Por qué lleváis esos monos de Dharma? Somos de la iniciativa Dharma. Estamos en 1977. ¿Qué? ¿Y los demás pasajeros del avión se pueden andar por ahí? ¿Cómo que los demás? Said también ha venido en el avión. Atidus y Sun. Cuando Jin empezó a buscar a Sun, Sawyer ideó una tapadera para ocultar el origen de los recién llegados. El segundo grupo de reclutas que llega en un submarino está atracando en el puerto ahora mismo. Digan todos namasté. Namasté. Mientras, 30 años en el futuro, Sun empezó a buscar a Jin. Hola. ¿Quién es usted? Me llamo Christian. Estoy buscando a mi marido. Lo siento, pero tiene por delante un largo viaje. ¿De dónde la habéis sacado? ¿Quién os la ha dado? Dijo llamarse Christian. Dijo que si quería volver a ver a mi marido, esperase aquí a John Locke. No nos hacemos muchas ilusiones teniendo en cuenta que está muerto. Deberíais asomaros a la ventana. ¡No! 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 En la isla había un hombre que se parecía a John Locke. Buenos días. Hola. Planteaba muchas preguntas. Nadie recuerda haberte visto en el avión. Bueno, yo tampoco lo recuerdo. ¿Qué es lo que recuerdas? Recuerdo haber muerto. Hola, Ben. Madre mía. ¿Estás vivo? Sí, lo estoy. Ben, te agradecería que nos acompañaras. ¿Para qué? ¿No te fías si me quedo con mi antiguo pueblo? Ya no temo nada de lo que puedas hacer, Ben. Ben comprendió enseguida que aquel hombre era muy diferente. ¿Cómo es que sabes a dónde vas? Ya no lo acosaba en el miedo y las dudas. Porque lo sé. Y estaba más en contacto que nunca con el poder de la isla. He traído la cena. Hola, Richard. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién es el hombre con el que está hablando? Se llama Richard Alper. Es una especie de consejero. Richard Alper llevaba mucho tiempo viviendo en la isla y parecía no envejecer. Era un siervo fiel de la isla y sus líderes. Ahora yo soy el líder, ¿no? Sí, John, es verdad. Bien, pues quiero que me lleves con Jacob. ¿Podrás hacerlo? Sí, por supuesto. Fantástico. Todos respondemos ante alguien. ¿Y ante quién respondes tú? Se llama Jacob. El hombre conocido como Jacob era un misterio para los habitantes de la isla. Jacob lo quiere hacer. Jacob, habla conmigo, John. Todos los demás no le han visto nunca. Exacto. Qué casualidad. Jacob había sido una presencia espiritual en la isla durante siglos. Había visto a muchas personas regresar a casa. Supongo que estás aquí por el barco. ¿Cómo han encontrado la isla? Pregúntaselo cuando lleguen. No será necesario. Tú los has traído aquí. Aún quieres probar que me equivoco, ¿no? Te equivocas. ¿De verdad? El optimismo de Jacob contrastaba con su enemigo. Vienen, pelean, destruyen y corrompen. Siempre acaba igual. Pero solo acaba una vez. Cualquier cosa que pase antes... ...solo es progreso. Pero el enfrentamiento con aquel hombre de negro estaba regido por normas que les impedían el daño mutuo. ¿Sabes las ganas que tengo de matarte? Sí. Un día de estos encontraré un resquicio, amigo mío. Cuando lo hagas, me hallarás aquí. Jacob no estaba confinado en la isla. Perdón, señor, ¿puede ayudarme? ¿A dónde quiere ir? Entró en contacto con algunos de los supervivientes de Oceanic en momentos críticos de sus vidas... No te preocupes, todo va a salir bien. ...aunque ellos no sabían quién era. ¿Es suya una de estas? Solo necesitaba un empujoncito. Algunas de las visitas de Jacob tuvieron lugar mucho antes de que los pasajeros de Oceanic se estrellaran en la isla. Lamento mucho lo de tus padres, James. Pórtate bien. A algunos... Perdón. Voy unas manzanas más allá. ¿Quieres compartirlo? Les dio consejos que finalmente los conducirían de nuevo a la isla. Ajira Airways, vuelo 316. Tú decides, Hugo. No obstante, en la isla, Jacob seguía siendo un misterio y un hombre estaba ansioso por encontrarlo. Desde hace tiempo habéis estado cumpliendo las órdenes de un hombre llamado Jacob. Así que voy a ver a Jacob y me gustaría que todos vinierais conmigo. Empiezo a pensar que Locke nos va a traer problemas. ¿Por qué crees que intenté matarlo? Hemos tenido diferencias en el pasado, John. Si necesitas que Jacob te ayude a reunirte con los tuyos, haré lo que sea. No me interesa reunirme con los míos. ¿Y para qué vamos a ver a Jacob? Para matarlo. Pero para poder matar a Jacob, aquel hombre necesitaba ayuda. ¿Por qué quieres que mate a Jacob, John? Porque, a pesar de tu leal servicio a la isla, tuviste que ver cómo tu hija era abatida delante de ti. Y tu recompensa, el destierro. Y todo lo hiciste en nombre de un hombre al que nunca habías visto. La pregunta es, Ben, ¿por qué narices no quieres matar a Jacob? Jacob, sin embargo, tenía amigos a bordo del vuelo de Ajira. ¿Qué hay en la caja? Hay que enseñárselo a unas personas. ¿Para qué? Para que sepan a qué se enfrentan. Ilana era una ferviente seguidora de Jacob. Fue a buscarla en un momento crítico. He venido porque necesito tu ayuda. ¿Me ayudarás, Ilana? Sí. El hombre que se parecía a Locke alcanzó por fin su objetivo. Hola, Jacob. ¿Has encontrado el resquicio? Efectivamente. No puedes imaginarte lo que he pasado para llegar aquí. ¿Los habíais visto antes? En cierto modo, sí. Mientras tanto... ¿Quiénes son? Llegaron Ilana y su equipo. ¡No disparéis! Richard, soy Ilana. Traigo algo que necesitas ver. No lo entiendo. Si ese es Locke... ¿Quién está ahí? Todas las piezas habían encajado. Haz lo que te dije, Ben. Dejando a Ben cara a cara... Benjamin. ...con el líder espiritual de la isla. Al margen de lo que te haya dicho, quiero que comprendas una cosa. Puedes elegir. Pero Jacob había abandonado a Ben demasiado tiempo. De modo que ahora, después de todo este tiempo... ...has decidido dejar de ignorarme. Bueno. Cercar. ¿Qué? Cercar. A ver si me aclaro. ¿Todo esto ya ha pasado? Sí. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? No lo sé. ¡Ja! Pues tu teoría no cuadra. Hugo intentó comprender las complejas reglas de los viajes en el tiempo. Y junto a Jack y Kate, hizo cuanto pudo por adaptarse a la vida de la iniciativa Dharma en los años 70. Podemos ir juntos. Combatiremos el efecto invernadero. Aún no ha empezado y quizá podamos prevenirlo. La tapadera ideada por Solskis... ...Soyer dio resultado y cada uno recibió un puesto dentro de la comunidad. No olvidéis probar los diferentes siropes. Son el toque perfecto. Su llegada, sin embargo, preocupaba a Juliet, que conocía la anterior relación de Sawyer con Kate... ...y temía que su vida con Sawyer nunca volviera a ser igual. Se ha acabado, ¿no? ¿Qué se ha acabado? Nosotros. Jugar a las casitas. Hay un hostil en el perímetro. En cuanto a Saeed, fue separado de sus amigos en el momento del salto en el tiempo... ...y su llegada levantó sospechas hacia los nuevos reclutas. Hemos encontrado a Saeed. Todo en la isla... ¿Alguien puede echarme una mano? ...estaba a punto de cambiar. Dan. Hola, Miles. ¿Se puede saber qué haces aquí, Dan? Esto es por lo que he venido. Daniel Faraday sufrió los saltos en el tiempo con el resto de los supervivientes de Oceanic. Durante su estancia en los años 50, supo que los otros tenían una bomba de hidrógeno. Hay que bajarla de esa plataforma y enterrarla. Cuando Faraday llegó en los años 70, concentró sus energías en buscar el modo de cambiar el futuro. Estaba siendo construida una nueva estación Dharma, de modo que el momento era perfecto. Los de Dharma que trabajan en las obras del cisne van a perforar la tierra y alcanzar accidentalmente una bolsa gigante de energía. De modo que para contenerla tendrán que cubrir de hormigón toda la zona, como en Chernóbil. Los próximos 20 años, manteniendo a raya la energía pulsando, pulsando una tecla. Una tecla que tu amigo Desmond dejará un día de pulsar. Eso causará que vuestro vuelo se estrelle en la isla. Nosotros podemos evitarlo. Nunca será construido ese búnker y vuestro avión aterrizará como estaba previsto. ¿Y exactamente cómo pretendes destruir la energía? Voy a detonar una bomba. Jack lo comprendió. ¿Dónde está la bomba, Richard? ¿Dónde está? Y cuando Faraday fue abatido de un disparo, Jack retomó su misión. Desaparecimos del avión y acabamos aquí. Es nuestro destino. Jack convenció a los otros de que lo llevaran hasta la bomba. Si conseguía evitar que el vuelo 815 se estrellara, borraría todo el dolor y el sufrimiento que habían padecido sus supervivientes. Bien. ¿Y ahora qué? Con el diario de Faraday como guía, Said extrajo el núcleo de la bomba. Pero solo había una forma de llegar hasta la zona donde se construía el cisne. Y era atravesando el poblado de Dharma. Eso no es bueno, ¿verdad? Que ya estaba en estado de máxima alerta para dar caza a Said y a los otros recién llegados. ¡Eh! ¡Arriba! Tranquilo. Con la ayuda de Jim y Harley, Jack y Said consiguieron escapar. No sé a dónde vamos. A las obras del cisne. Pues a el cisne. Ya que viene el cisne. Creo que sé cómo puedes reunirte con mi mujer. Tranquilo, tío. Todo se arreglará cuando Jack cambie el futuro. Debo ir allí. Ten cuidado. La he activado para estallar por impacto. Said va a funcionar. Jack estaba preparado. Nos vemos en Los Ángeles. Pero antes de terminar lo que había empezado... Jack. Necesitaba tener a Kate de su parte. Nunca en mi vida había estado tan seguro de algo. Necesito que me crías. ¡No se para! Algo atrae el taladro hacia abajo. ¡Hemos alcanzado la bolsa! ¡El taladro como sea! Está a punto de ocurrir. ¿Estás conmigo en esto? Sí. Entonces vamos. Cuando Jack se acercó donde se construía el cisne, los guardias de seguridad de Dharma lo descubrieron. ¡Allí! Pero enseguida recibió ayuda. ¡Tiren las armas! ¡Ahora tienes vía libre, doctor! La mayoría pensamos que lo hecho, hecho está. Que no podemos cambiar nuestro destino por mucho que nos esforcemos. Y que aquellos que desafían a su destino siempre acaban decepcionados. esto no parece en los ángeles. Pues el destino posee el modo de trazar su propio rumbo. ¡Socorro! ¡Juliet! ¡Socorro! ¡Juliet! ¡No me dejes! ¡No! ¡No importa! ¡No me dejes! ¡Agárrate! ¡Te quiero! ¡No, Julian! ¡No te sueltes! ¡Te quiero, James! ¡No! ¡Te quiero mucho! ¡No! ¡No te sueltes! ¡Juliet! ¡No! Sin embargo, antes de rendirnos al destino debemos tener en cuenta el poder del espíritu humano y la fuerza que entraña nuestro libre albedrío. ¡Estállame, venga! ¡Vamos! ¡Estállame, hija de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!